Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Se acerca la fecha para elegir al nuevo presidente del BESIE y con ello el desafío de liderar una agenda de cambios que permita no entregarles más préstamos a gobiernos corruptos. El próximo viernes 17 de noviembre, la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica elegirá al nuevo presidente del BESIE entre el guatemalteco Jaime Díaz y la costarricense Ana Gisela Sánchez después de haber descartado la reelección del presidente ejecutivo saliente Dante Mossi. La herencia que dejó Mossi en el deterioro de los indicadores financieros del BESIE no fueron buenos y expertos advierten que lo peor que le podría pasar al BESIE es que los gobernadores elijan a un segundo Mossi. En cambio, lo deseable es que el nuevo presidente ejecutivo lidere la ejecución de una agenda de cambios en el BESIE para llevar al banco a un nuevo nivel de banco multilateral. Recordemos que bajo la presidencia de Mossi, el banco ha sido señalado en las últimas semanas por algunas investigaciones periodísticas, como el Banco de los Dictadores, por la creciente asignación de créditos en particular al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. OEA y Costa Rica firman acuerdos para mejorar y agilizar la atención a solicitantes con necesidad real de refugio. La Organización de los Estados Americanos y el gobierno costarricense firmaron un acuerdo para agilizar las solicitudes de personas que llegan a ese país con una necesidad real de refugio, o sea, a los merecedores de la protección internacional, según nos calificó la OEA en un comunicado. Se espera beneficiar directamente a 23.000 personas con el proyecto denominado Fortalecimiento de la Identificación y Derivación de Personas Solicitantes de la Condición de Refugiados y o con Perfiles de Especial Vulnerabilidad, así como a otras 10.000 personas que han solicitado refugio en Costa Rica y presentan algún tipo de vulnerabilidad. Nicaragua registra un aumento peligroso de dengue que el MISA no reporta, advierte organismo. En una fase crítica de propagación del dengue ha entrado Nicaragua. Esta semana registró el pico epidémico más alto desde el 2019, 139.803 casos sospechosos. Es un escenario grave que se torna todavía más peligroso debido a la inacción de las actualidades sanitarias que limitan la comunicación sobre el comportamiento de la enfermedad a una escueta actualización de casos de 521 positivos y 6.232 sospechosos en la última semana. En el epicentro de la epidemia se encuentran Managua y Ginoteca, norte de Nicaragua, con una alarmante concentración de casos que pone en riesgo la salud de las poblaciones más vulnerables. alertó la Fundación I.O., una organización científica dedicada al estudio y control de las enfermedades infecciosas en el mundo. Advierten que un sistema de baja presión podría convertirse en ciclón tropical frente a las costas de la costa caribe nicaragüense. El Centro Nacional de Huracanes anunció este lunes que se espera que se forme una amplia área de baja presión en el sudeste del Caribe nicaragüense y tiene una alta probabilidad, alrededor del 70%, de que se forme un ciclón tropical a medida de que comience a moverse hacia el noreste. Según la predicción, lo más probable es que haya fuertes lluvias a finales de esta semana, producto de un ciclón tropical en partes de Centroamérica y las Antillas Mayores, lo que incluye el Caribe nicaragüense. Por su parte, el SINAPRED aún no se pronuncia sobre esta nueva amenaza climatológica sobre el país, pero continúa advirtiendo a la población sobre las fuertes lluvias. Y más de 48.000 nicaragüenses han sido aprobados con el parole humanitario hacia Estados Unidos. Al menos 48.840 nicaragüenses han recibido una autorización de viaje para migrar a Estados Unidos, en lo que va del año desde la puesta en marcha del parole humanitario. Según la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, las autoridades, desde el 5 de enero, cuando se anunció el parole hasta finales de octubre, un total de 43.267 nicaragüenses llegaron y se les concedió la libertad condicional. Eso significa que tienen una autorización de residencia por dos años en Estados Unidos con permiso de trabajo legal. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!